Listo, pues hoy nos toca dar asesoría con Mari Carmen. ¿Cómo estás Mari Carmen? Hola Tomás, muy bien, muchas gracias. A ver, platicame, bien, bien. Me decías algo de que tienes, algo de la configuración de tu teclado, ¿no? A ver, platicame un poquito cómo está eso. Fíjate que yo no tenía teclado numérico y ya lo tengo ahora, pero no sé cómo configurarlo para que todo lo que está en el teclado lo pueda tener directamente en mi computadora. Ok, déjame activar aquí compartir pantalla y si puedes saber, trata de compartirme tu pantalla y ahorita vemos ahí en la misma pantalla. ¿Qué podemos hacer? Estoy aquí cerrando ventanitas. Ah, padrísimo, ahí está. Muy bien, este, voy a pedir control de tu compu. Sí. Ahí está. Y estoy viendo aquí arriba en esta sección que algo, no sé si es el teclado o la, o el mouse, algo ya está como con batería medio baja. Magic Keyboard, batería baja. Este keyboard es el keyboard extendido y no sé si tengas el cable para tratar de conectarlo porque me dicen... ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Por qué te pondrá eso? O igual y se quedó con... ¿Con el que tenía antes? No sé, no sé. Este otro está bien, no está bien. Si está conectado con el cable, todo está súper bien. Y está conectado con cable. Bien, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, te voy a pedir a favor que entres en la manzanita del lado izquierdo arriba y nos vamos a las preferencias del sistema. Y vamos a ver en teclado, exactamente ahí, si le das clic, ahí vamos a ver fuentes de entrada. Está raro esto que te sigue marcando teclado 1%. A ver, intenta desconectar el cable y volver a conectarlo al teclado. No voy a hacer que esté conectado en algún puerto que no le está dando energía. Puede ser. A ver. No, no, ¿verdad? No hizo nada, ¿verdad? Porque configurar teclado... Pero es que entonces... Ahí dice que está conectado. Pero ese es el que tenía antes. Ah, igual y ese es el que estaba antes. ¿Que no lo desconfiguré o cómo lo desconfiguró? No sé, puede ser que esté prendido y esté por ahí en la habitación, en algún lugar, este teclado y ya se le acabó la pila. Entonces, ese teclado es más pequeñito, ¿verdad? Es chiquito. Ok, bueno. Entonces, vamos a ignorar esto, no pasa nada. Ah, me está bombardeando aquí con mensajes del WhatsApp. Este... Pero no pasa nada. Ok. Entonces, aquí vamos a darle ok, ¿sí? Y tenemos dos opciones. Teclado estadounidense o teclado español. Entonces, del teclado que tienes físicamente, dime si tiene ñ y tiene estos letreritos raros. Letras raras o no. Pues tiene cosas raras, pero no tiene ñ, pero yo creo que sí la debe tener. Pero tiene puros... A ver, te lo enseñó. Si quieres, sí. A ver, vamos a checarlo. Ay, tiene colorcitos y toda la cosa. Y tiene los comandos de Pro Tools. ¡Oh, qué afortunada eres! No, pero la verdad es que sí, estoy bien contenta. Está increíble ese tecladito, está padrísimo. Ok, entonces, bueno, ese teclado se conecta directamente por USB. Entonces, muy bien. Lo que quería activar aquí es mostrar el menú teclado en la barra de menús. Ajá, para que eso esté allá arriba. Y se supone que por aquí deberíamos ver el teclado. Y si te fijas, aquí hay una banderita como de España, arriba. Y aquí yo puedo seleccionar que el teclado sea, digamos, la versión Estados Unidos o la versión internacional española. Entonces, como tu teclado no tiene la tecla Ñ, pues lo vamos a poner aquí en estadounidense. Y esta cosita aquí la aplicamos para que en el menú de arriba, de donde está la banderita, podamos accesar a un montón de cosas. ¿Sale? Entonces, te voy a pedir a favor que le des ahí en la banderita. Vamos a cerrar esta ventana y que le des arriba en la banderita. Ajá. Y le cambias a estadounidense. Muy bien. Viste que ya cambió la banderita, ¿no? Sí, ok. Entonces, si estás escribiendo en un procesador de texto, si quieres escribir en español y quieres poner la Ñ y los acentos, ese teclado también te sirve. Pero depende de lo que le pongas aquí arriba. Puedes ponerlo para que el teclado se comporte como si fuera un teclado en español o como si fuera un teclado en inglés. O sea, lo tengo que estar cambiando. Puede ser. O sea, para Pro Tools probablemente te conviene tenerlo en estadounidense porque entonces todo está perfectamente bien. Si no sabemos cómo está mapeado el teclado, aquí le puedes dar en mostrar visor de teclado. Entonces, cuando le das clic ahí, te debe de abrir un menú. Ahí está. Ahí está, sí. Ajá. Y entonces, si te fijas, esto es una réplica de lo que tienes en el teclado. Sí. Tal cual. Pero si aquí arriba le cambiamos a español, puede ser que esta réplica del teclado cambie. ¿Ya viste? Sí. A ver si tiene acentos, si tiene ñes y demás. Ok. Sí, sí. Entonces, si tú aprietas cualquier tecla ahorita del teclado físico, aquí vas a ver la interacción en esta ventanita de cómo se está comportando. Entonces, a ver, aprieta cualquier tecla. Ok. Ves que ahí como que se marca qué tecla estás escribiendo. Entonces, si quieres escribir un texto y no encuentras la ñ, podrías cambiarla a español y mostrar en este teclado que la ñ, a ver, búscale cuál es la tecla ñ. La ñ es este... Que en el teclado físico no es la ñ, ¿verdad? Es otra cosa. Sí, no tiene. Tiene otra cosa muy distinta. Pero aquí le voy a hacer esto más grandecito. Le di en el botoncito verde para verlo un poquito más grande. Esta es una muy buena forma de visualizar qué hay en el teclado, ¿no? Entonces, si no sabes cómo escribir la ñ, esta es una manera de verlo y cambias el teclado de español. Y entonces, apretando la tecla que creo que es la de punto y coma. Supongo que es punto y coma. Punto y coma con una flecha allí. Exacto, ¿no? O si quisieras apretar la A con acento, entonces primero apretas esta teclita de acá y luego la A y te da en el texto, ese texto con la A acentuada. Si, por ejemplo, apretamos aquí cualquiera de estas teclas, a ver, aprieta cualquiera de estas en el teclado, command o option. Así. Con command aparentemente no sucede nada, pero con option te fijas que cambian cosas. Muchísimas, sí, cambian cosas. Y entonces aquí... Aquí encuentro el número, que no sabía que había número. Sí, o encuentras, por ejemplo, si dejas apretado el option, encuentras los signos de euros o la manzanita o pi y otras cosas, ¿no? Ah, sí, sí, está increíble. Y si apretas control, el de la izquierda, también cambian algunas cosas, pero muy poquito, ¿no? La ñ cambia dos puntos y demás. Ah, sí, y algunas comillas se van para otro lado. Entonces, cuando apretas control es como si quitaras el teclado en español, bueno, por lo menos eso parece, y como si temporalmente lo cambiaras al teclado original de inglés. Entonces, está muy padre como que investigar aquí qué es lo que hace el teclado y si no puedes escribir una tecla, porque estás, por ejemplo, pasa muy seguido, ¿no? Que tú tienes tu contraseña y en contraseña, vamos a suponer que se llama contraseña la contraseña, ¿no? Entonces quieres escribir contraseña en una contraseña, pero no te deja escribir la ñ. Y entonces, como el teclado está en inglés, metes contraseña y no se escribe contraseña, se escribe otra cosa. Entonces, bueno, tener este teclado visible para que tú veas qué es lo que se está escribiendo, ¿no? Y para mostrar algunas otras cosas, te voy a pedir que aquí en la lupa esta, en el Spotlight, busquemos Text, para abrir Text Edit. Arriba a la derecha, más arriba, más, 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 casi hasta la derecha, justo arriba de donde dice grabación. Ahí hay una como, como lupa miniatura. Aquí. Ajá, exactamente ahí. Ok. Y vamos a buscar Text, Text Edit. Ok, hay un programa que se llama Text Edit, que ahorita ya lo abriste, y es básicamente un programa en el que podemos escribir texto. Vamos a hacer esto chiquito. Yo siempre recomiendo usar este programita para, pues, ver qué es lo que hace el teclado, ¿no? A ver, vamos a mover esto para acá. Empieza a escribir algo aquí, por favor, en este Text Edit, cualquiera. Ok. 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 Bien, pues, muy bien. Entonces, voy a seleccionar todo esto, y le vamos a aumentar el tamaño del texto, porque yo estoy ya medio segatón. Y además estoy en una computadora en la que veo todo remoto y no se ve bien. Si tú quisieras escribir la A con acento, podrías apretar esta tecla y luego la A. Ok. De hecho, ahí le pusiste el acento a la E. ¿Cómo le hiciste para ponerle el acento a la E? Así, como me dijiste. Ok. Bueno, hay otra forma. Si dejas apretada la A o la E o cualquier otra. Ok. ¿Ves que te aparece un menú ahí flotante? Ok. Y ya escoges que va. Y entonces dices, si quieres la A con acento es 1, si quieres A con acento invertido es la 3, si quieres A con diéresis es 4. Entonces, ahí también puedes dejar apretada la A o la E o la I y luego seleccionar qué acento quieres. Pero eso te hace un poquito más lento a la hora de escribir. Sí, pero a veces necesitas los iéresis o... Exacto, el acento francés o la virgulilla sobre la letra, etc. Entonces, por ejemplo, si le damos 1... Uy, ya le di 1, ya escribí 1, pero... Si, por ejemplo, quisiéramos escribir la Ñ, puedes dejar apretada la N. Ah, está bien. Y también te aparece como un menú en donde puedes poner la Ñ con el 1. Entonces, ahorita nada más apretas 1 y te debería escribir la Ñ, ¿no? Nada más que esto es... Lo dejo pegado, le doy 1 y... Exacto, y ya te escribe la Ñ. Nada más que esto es un poquito más lento. Si ya sabes escribir bien con la máquina, digo... Creo que nuestra generación tuvo esa ventaja que aprendimos a escribir en la computadora porque aprendimos a escribir en una máquina de escribir. Yo sí, no me arrepiento de haber estudiado mecanografía. Es algo buenísimo que ahora salimos ganando. Claro, porque ni siquiera tenemos que voltar a ver el teclado y ya podemos escribir de manera muy ágil, ¿no? Entonces, pues dos de las cosas importantes es que el teclado arriba, el tecladito, la figurita del tecladito, la puedes convertir en estadounidense o en español. Si yo le cambio al teclado en inglés y ahora queremos escribir la Ñ, pues no es tan fácil porque ahorita la Ñ no existe ahí, ¿verdad? Pero si sigues apretando N, probablemente vuelva a funcionar esto de las simbologías alternas, ¿no? No, pero ya le puse el 1 y ya no me hizo caso, entonces... No, ¿no te hace caso? No, ¿cómo le debería? A ver, déjale apretado. Le dejo apretado y ahí aparece la N. Ahora suelta la N y dale 1. ¿No? Uy, entonces ahí tenemos un problema. Bueno, vamos a ver qué hace Alt en este caso. Voy a borrar esto y vamos a ver qué hace la tecla Alt. Si apretas la tecla Alt vas a ver que aparecen simbolitos raros, ¿no? En donde estaba la E hay un acento y en donde estaba la N hay un como techito de la N que es la Bíjulí. En donde estaba la U hay una diéresis y a la derecha de la U, que creo que es la I, hay un como techito, ¿no? Entonces, si tú quisieras escribir E con acento, haces Alt, E, porque es en donde está el acento, y luego sueltas Alt y escribes la letra que puede ser la E. Ok. ¿No? O si quisieras A con acento es Alt, E, para poner el acento, y luego la sueltas Alt y luego le pones A. A ver, es que es Alt, E, ahí era A, Alt, A, C y A. Ok. ¿Sí? Si quisieras escribir E, es Alt, N. Nada más que ahí le diste Shift. Alt, E, ahí está. Ajá. Alt, N. Luego sueltas Alt y escribes la letra a la que le quieres poner ese simbolito, que es la N. Es que salió nada más el mojito de la N. Exacto, ¿no? Entonces, el Alt es como esta tecla súper poderosa que nos puede ayudar en este caso. Yo en esta compu que tengo ahorita, no ando cambiando el teclado del inglés al español y nada de eso. Entonces, prefiero, si tengo que escribir en Alt, N y luego N, es un poquito más latoso, pero es menos latoso que cambiar el teclado de un lugar a otro. ¿No? Ahora, otra cosa que tenemos que ver es que cuando trabajamos Pro Tools, el sistema operativo está usando... A ver, vamos a intentar ahorita Command y Barra Espaciadora. ¿Qué pasa si aprietas Command y Barra Espaciadora? ¿Nada? ¿En qué te puedo ayudar? A ver. ¿Command y Barra Espaciadora? ¿Qué te hace? Me sale... Algo raro, ¿no? Creo que no te entiendo. ¡Qué bueno! Ya te está ahí. Barra Espaciadora. ¿Me sale? ¿En qué te puedo ayudar? Ok. Probablemente Barra Espaciadora con Command induce a que Siri te quiera ayudar. Ajá. Entonces, si queremos usar ese comando en Pro Tools, no nos va a servir porque entonces siempre te contesta Siri o va a abrir este sistemita de búsqueda. Y normalmente está... El sistema operativo está hecho para que cuando haces Comando Barra Espaciadora, abra esto. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer para que...? Para que no suceda, nos tenemos que meter en las preferencias. Entonces, nos podemos ir aquí abajo a tus preferencias, que es lo mismo que entrar a la manzanita, como le hicimos hace rato. Voy a cerrar temporalmente esta ventanota de aquí. ¿Me ayudas dándole clic en el botoncito rojo que está aquí a la izquierda? ¿Lo cerró? Sí. Ok. Por favor. Entonces, estamos ahorita en el teclado en español, pero aquí donde dice Spotlight, si le doy clic aquí, el Spotlight es esa lupa que está ahí arriba con la que podemos activar o desactivar la búsqueda. Entonces, me estoy metiendo las preferencias en Spotlight y aquí abajo dice Funciones Rápidas de Teclado. Por cuestión de que así está configurado, cuando aprietas Comando y Barra Espaciadora, abre esta búsqueda de Spotlight. Pero si yo lo apago... A ver, intenta ahorita dar Comando y Barra Espaciadora. Vuelve a abrir esta cosa, ¿verdad? Lo siento, no hay nada que repetir. Ok, puede ser que alguna otra cosa esté activa aquí en Dictado. Vamos a checar en Dictado. Esta es la funcionalidad de Dictado. Ah, mira. Tienes aquí que la función rápida para invocar el dictado alguna es presionar cualquiera de las teclas Comando dos veces. Entonces, vamos a cambiar esto para que sea la tecla Función dos veces. Ahorita te explico qué es lo que estoy cambiando ahí. A ver, vuelve a apretar Command y Barra Espaciadora. ¿Te vuelve a hacer lo mismo? ¿No? Sí, ¿verdad? A ver, voy a cerrar esta ventanita. Y me ayudarías volviendo a abrir el teclado grande ahí donde está la banderita de España. Cierro esto, ¿verdad? Sí, por favor. Tal vez hay que cerrar la otra ventana, la del teclado. Esa la podrías dejar abierta. La otra, esa. Esa ventana hay que cerrarla. Ahí está. Ok. Ahí está el teclado. Ok. Entonces, a ver, ¿qué pasa si aprietas Comando y después junto con el Comando Barra Espaciadora? ¿Te vuelve a abrir eso? Hmm. Eso no me había pasado. Eso está chistoso. Está interesante. Pero es algo del Siri. O desde el asistente de Siri. Entonces, vamos a revisar si de casualidad hay algo asignado ahí en Siri. Me ayudas a entrar otra vez en las preferencias. Puede ser desde la manzanita o desde abajo. Ok. Ahora, vamos a cerrar este teclado grande para que no nos estorbe. Y luego vámonos a aquí donde dice Siri, aquí abajo. ¿Así? Ajá, Siri. Ah, es que dice función rápida, lo cambiamos aquí. Exacto. Porque si no, nunca vas a poder usar el Pro Tools. Ah, entonces, ¿qué dice? Presión FN. Puedes escoger cualquier otra cosa o incluso lo puedes personalizar. Ajá. Para que no se metan. Entonces, si quisieras personalizar eso, ¿qué tal? No sé. Se me ocurre que aprietes las tres teclas. Control, Option, Command y aparte barra espaciadora. Y ahí te recuerda esto, ¿no? Yo le llamo manita de puerco a ese comando. Porque es como hacerle así manita de puerco al teclado. Entonces, pues podríamos personalizar esto. Entonces, tú ya sabes que si aprietas las tres teclas y barra espaciadora, entonces se activa Siri. Ajá. Pero lo que hice hace rato fue desactivar la lupa para que el sistema operativo no abriera la búsqueda. Entonces, vamos nada más a probar otra vez comando barra espaciadora. Y ahorita ya no está haciendo nada, ¿no? Eso es bueno. Eso es muy bueno. Ajá. ¿Me ayudas abriendo Pro Tools? Sí. Ah, ya estaba abierto. Muy bien. ¿Abro la otra parte? No, esa está bien. Si me ayudas nada más pasándote a la ventana de edición. Ya. Ok. Aquí tenemos una voz. No sé si tengas conectada tu interfaz, pero no importa tanto. ¿Sale? Voy a darle aquí en este botoncito. Oh, está haciendo feedback. Vamos a apretarle el mute para que no haga feedback. ¿Sale? Y te voy a pedir de favor que intentes darle Command barra espaciadora. ¿Viste que empezó a grabar? Vamos a apagar. Pero ya está grabando. Entonces, lo que hicimos fue utilizar ahora este comando de Command barra espaciadora para que puedas grabar en Pro Tools. Porque según el libro, eso es lo que hace, ¿no? Ok, sí, 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 qué bien. Ahora, por favor, en tu teclado numérico, fíjate en el 3 del teclado numérico que viene con un simbolito rojo y una R de record. Del lado derecho. Teclado numérico del lado derecho. Ya, si le das 3, ahí, deberías entrar a grabar también. ¿Tres clics? No, uno, nada más. Uno en el... Ah, ok. Ya está. ¿Y ya está grabando? No. No. A ver, dale otra vez en el 3 del teclado numérico. No te lo acepta. Lo ignora. Lo ignora totalmente. Y a ver, otra vez Command barra espaciadora. Ok. Bueno, entonces vamos a checar algo en tu Pro Tools. Si me ayudas entrando, por favor, en Setup y luego Preferences. Ah, está en Español. Entonces, es Configuración. ¿Sí se te facilita el Pro Tools en Español? No, no sé por qué está en Español. Ok. Entonces vamos a entrar en Preferencias. Hasta abajo. Ahí, o sea, Configuración y Preferencias. También podías entrar desde ahí. Eso, muy bien. Fíjate que en Visualización, en esta pantalla de Visualización del lado izquierdo, más o menos por aquí dice Idioma y aquí dice Español. Ahí sí quieres cambiar al inglés. Si no te gusta el inglés, luego lo puedes volver a cambiar a Español. Ahorita no se va a hacer automáticamente. Tienes que reiniciar Pro Tools para que funcione. Entonces, ahorita lo podemos dejar en Español. No pasa nada. La próxima vez que reinicies Pro Tools, ya te van a aparecer los menús en inglés. Ok. Sí, creo que es porque todo está en inglés. Exacto, el libro está en inglés. Entonces conviene que todos los menús sean en inglés. ¿No? Ahora, vámonos a Operación en la pestañita que está a la derecha de Visualización. Arribita, ahí. Y vamos a ver algo ahí. Parece que no, todo está bien. Perfecto. Luego, vámonos a... ¿No? No, creo que es... Bueno, sí, vamos a checar ahí las preferencias que hay en edición. Te fijas que hay un montón de cosas que se pueden activar y desactivar, ¿no? Creo que está en mezcla. Lo que estoy buscando es cómo funciona el teclado numérico. Entonces, una más a la derecha, por favor, en mezcla. Ahí. Ah, tampoco está ahí. Qué bueno que te des cuenta que los maestros... Bueno, Felipe, si yo no me sé de todo esto de memoria. Ah, vamos a ver... En el siguiente, medición. Supongo que no está ahí. No, en el siguiente, procesamiento. Tampoco. Luego sigue MIDI. Y luego, ¿qué sigue? Configuración. Colaboración. Ah, colaboración. Y sincronización. Y sincronización. Ah, no está. A ver, vamos a hacer regreso a visualización. No lo vi. Estoy buscando un lugar de cómo usar el teclado numérico. No, no está ahí. A ver, en el siguiente, operación. Ah, ya vi. Ok. ¿Ves que dice más o menos a la mitad de la parte izquierda que dice teclado numérico clásico y abajo dice transporte? Ah, bueno. A ver, vamos a cambiarnos a transporte. ¿Usar teclas independientes también? No, vamos a dejarlo así ahorita y vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver si ahorita con el 3 del teclado numérico sí inicia la grabación. Ya. Ok. Entonces, bueno, ves que de repente algunas preferencias hacen que el teclado no se comporte como debe de comportarse. Pero, en teoría, esa tecla debería funcionar también para entrar. Y también el 0 del teclado numérico debería ser como la barra espaciadora. Con el 0 puedes iniciar y puedes dejar de grabar, ¿sale? Entonces, pues ya logramos destrabar eso. Qué padre que tienes el teclado con todos los comandos de Pro Tools porque te dice todo lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a presumir el teclado. Digo, no presumirlo de que lo enseñes, pero este teclado, yo tengo uno igualito aquí, les voy a enseñar aquí con la cámara y... Me copiaste mi teclado. No, nada más que el tuyo sí está hecho expresamente para eso. Todo lo que tienes en amarillo en tu teclado son comandos de zoom. Ok. Entonces, por ejemplo, si aprietas R o aprietas T, en teoría debería ser zoom y no lo va a hacer. Ahorita te voy a explicar por qué no lo va a hacer. ¿Lo hago? No, sí, a ver, R o T, pero no te va a funcionar. No, no va a funcionar. No, no funciona porque justo aquí a la izquierda de la lista de clips hay un simbolito pequeñito que dice AZ. Sí. Ajá. ¿Qué pasa si le das clic ahí? Ese es uno, pero más a la izquierda hay otro. Un poquito más a la izquierda, más abajo. Más para abajo. Ahí hay otro. Ok. Y si te vas hasta la izquierda de la ventana, más o menos, no sé si esté moviendo el mouse, pero por aquí más o menos, del lado izquierdo, aquí hay otra, este que estoy dándole clic. Así. Ajá. Entonces tú tienes tres lugares donde puedes enfocar tu teclado. Puedes enfocarlo en todo lo que sea edición, y es este botón. O puedes enfocarlo para que haga comandos de clips, es decir, si buscas algo, todo lo que hagas con el teclado se va a referir a esta lista de clips. O puedes usar tu teclado para hacer grupos de tracks. Esto lo vamos a ver luego en el curso. Pero lo recomendable es que esté prendido este botón de acá, para que todos los comandos de tu teclado apliquen a las partes de edición. ¿Sale? Entonces, se supone que en tu teclado la R y la T hacen zoom. Vamos a ver si ahora sí lo hacen. Sí. Ok. En tu teclado, ¿qué dice la T? ¿Y qué dice la R? Ya te dice zoom out horizontal y zoom in horizontal. Ajá, entonces la R y la T te permiten hacer zoom. Yo lo estoy haciendo ahorita desde mi compo, ¡qué fascinante está esto! Ok, ahora, vamos a poner que tu tecladito está perfectamente configurado, pero este audio lo queremos ver chiquito, chiquito en mini. Y tú tienes seleccionado este pedacito de audio. ¿Qué pasa si le aprietas la tecla E? Y otra vez E. Lo regresa. Ajá. Entonces, ¿qué hace la tecla E? Hace como una vista expandida o enorme de lo que tengas seleccionado. Si ahorita no tienes nada seleccionado, no va a ser eso. Pero si seleccionamos y aprietas E, ¿por qué lo quita? A ver, déjame checar. Algo está haciendo diferente el Pro Tools. A ver, vuelvo a darle E, por favor. Podríamos checar en opciones, en el menú opciones. Y vamos a ver si tenemos activado. No, no tenemos. Ah, transporte dinámico lo tienes activado. Eso hay que desactivarlo. Un poquito más arriba. Transporte dinámico. Este. Ok, vamos a desactivarlo. Y ahora vamos a seleccionar otra vez. Un pedacito de audio. ¿Y qué pasa si le das E? ¿Viste que se hizo chiquito? Y otra vez grande. Y otra vez lo está quitando. ¡No! Algo está pasando ahí. Bueno, no importa. Para no hacer perder mucho tiempo en esto. La cosa es que la E te puede hacer la vista expandida enorme. Y E la vuelve a hacer chiquitita. Luego también tienes las teclas 1, 2, 3, 4 y 5 que están en amarillo. A ver qué pasa si le aprietas al 1 y al 2 y al 3. ¿Lo comprime? A ver, 1 y 2 y 3 y 4. Y otra vez 4, 3, 2, 1. Resulta que tu sesión tiene memorias de Zoom. Aquí arriba a la derecha, en donde está esto, podemos activar los controles de Zoom. Ayúdame ahí por favor con los controles de Zoom. Eso. Y en la ventana de edición ahora aquí entre los modos de edición y las herramientas tienes las herramientas de Zoom. Y tienes 5 numeritos. 1, 2, 3, 4 y 5. De este lado. Aquí estoy apretándole al 1. A la izquierda. Ajá. O a memorias de Zoom. Entonces si tú le aprietas ahí con el mouse al 1 o al 2 o al 3 o al 4 o al 5. Y luego ya se va directo. Exacto. Eso lo puedes hacer con los números del teclado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Si tú estás en una sesión y no te gustan esos niveles de Zoom. Nosotros podemos hacer esto más grande. A ver, vamos a ponerlo de tamaño medio. Y con R podrías bajarle un poquito al Zoom. Y decir, este Zoom es el que me gusta. O sea, ¿en cuál de las 5 memorias lo quieres guardar? En el 4. 4. Ok. Has usado los autoestéreos, ¿no? Entonces, ¿cómo guardas una estación de radio en tu autoestéreo? Llegándome un ratito en el 4, ¿no? Ajá. Entonces a ver, dale click y deja el click apretado en el 4. Y te dice guardar preset de Zoom. Sí. Entonces a partir de ahorita, este Zoom que acabas de hacer ya está guardado en el 4. Y si le hacemos otro Zoom, por ejemplo, para ampliar esto, y luego aprietas la tecla 4, se regresa el Zoom que ya tenías guardado en el 4. ¿Sale? Puede ser. Ok. Ya. Ahora, en tu teclado hay otras teclas amarillas. Por ejemplo, la tecla menos y la tecla igual, que están junto al delete, están más o menos arriba. ¿Qué pasa si le das menos? ¿Qué cambio hay? ¿Y otra vez menos? Regresa cuando le vuelvo a dar, pero el primero, ¿qué? Eso. A ver, ¿otra vez? ¿Ves que cambia de forma de onda a volumen? Ah. Sí. Ok. Es lo mismo que darle clic aquí, para cambiar de forma de onda a volumen, pero así te ahorras el tener que dar clic aquí. Ok. Sí. Ajá. Y bueno, el... No sé si es exactamente el mismo simbolito en mi teclado, es un simbolito como de una ondita, y luego también como de una línea. Entonces alternas entre la forma de la onda y la línea que te permite poner el volumen. Sí, sí, tengo eso exactamente. Ajá. Y la tecla de la derecha, al igual, tiene un relojito, y ese ahorita no lo vamos a poder usar, ¿no? Ni modo. Más, ¿no? A ver, le doy, pero no hace nada. No hace nada. Ahora vamos al teclado numérico, y arriba en el teclado numérico tienes tres teclitas amarillas. Sí. La de en medio es la diagonal, que dice Start, End, Length, ¿no? O Enter. A ver qué pasa si le das una vez con esa tecla. ¿Viste que se marcó algo? Árbol del apretar. Sigue el apretando y ve que cambia en el teclado, o en el ProTool. Acá en, en, ya. Ajá. Entonces, si le das la primera vez se va a Inicio, si le das la segunda se va a Fin, y a la tercera duración. Entonces eso también te ahorra meterte ahí a darle clic porque lo puedes hacer desde el teclado. Ajá. Ahora, a la derecha de eso está como el asterisco o el multiplicador. A ver qué pasa si le das ahí. ¿Qué pasa? Aparentemente nada, ¿verdad? Voy a hacer trampa y voy a darle clic aquí. Para quitar toda la selección de aquí. Ahorita apriétale, por favor, al simbolito este de multiplicar del teclado numérico. ¿Y viste qué seleccionó? Se fue al 1. Si esta es una canción que tú sabes que en el compás 28 sucede algo, le puedes dar asterisco 28 y otra vez Enter, por ejemplo. Y entonces ya te vas al compás 28. Oh, qué bien. O sea, asterisco 28 de cualquier teclado numérico. O 15 o 78, lo que quieras. Y entonces, eso indica que quieres irte al compás 15. Y le das luego la tecla de Enter del lado derecho. Es como la tecla de Intro. Y ya te fuiste al compás 15. Si esta línea de tiempo, en vez de estar en compases, está en minutos y segundos. Ahorita te marca todo el tiempo en minutos y segundos. Pero si aprietas el asterisco, te debería llegar a minutos. Y si aprietas la flecha a la derecha, se va a los 28. Ajá. Entonces tú puedes entrar ahí como para cambiar los números. Y por ejemplo, vamos a irnos al minuto 12 con 15 segundos y con 283 milisegundos. Porque quiero ir exactamente ahí y le doy Enter y mi cursor se fue exactamente a ese punto. Bien, qué maravilla. Entonces nos permite hacer cosas muy, muy, muy precisas. Las otras ahorita no las vamos a poder usar. Las otras teclas que tenemos ahí. Pero de las teclas amarillas, está súper bien. Porque todo lo que es amarillo es zoom. O es vistas. Ok. Todo lo que son las teclas rosita, son teclas de edición. Ok. Entonces, voy a apretar Return. Return, si lo buscas, en el teclado numérico que está a la derecha tienes Enter. Eso no es Return. El Return es el otro. Es con el que pasas de una línea a la siguiente cuando escribes un texto. Entonces tenemos el teclado alfanumérico, que es en donde están los números y las letras, que es el teclado principal. Y a la derecha tenemos el teclado numérico. ¿Sale? Return nos lleva al inicio de la sesión. Entonces también es muy útil usar eso. A ver, vamos a tratar de usar ahorita. ¿Qué podría ser? Voy a poner mi cursor aquí. Ahí está. ¿Sale? En el teclado búscate la F, que es donde normalmente te pones tu índice izquierdo para teclear. ¿No? Y si aprietas la tecla que está a la izquierda de la F, ves unos simbolitos en la F, en la D y en la G. La D está a la izquierda. ¿Y viste que hizo un fade in? Sí, sí, sí. Y si me voy un poquito más a la derecha y quiero hacer un fade out, o quieres hacer un fade out, le aprietas a la D. ¿A la D también? No, perdón. A la G. Discúlpame, la G. Vamos a poner el cursor más para acá y la G, porque la G está a la derecha. Ahí está. Ok. Si esto lo quisiéramos deshacer, todo esto lo voy a explicar el sábado, pero pues igual sirve para que vayas practicando ahorita. Luego también al lado izquierdo tenemos la A y la S. Entonces mira cómo tengo mi cursor. Vamos a suponer que todo esto de la izquierda no lo quieres. Entonces en vez de seleccionar todo esto y borrarlo, muy fácilmente puedes poner tu cursor acá y apretar la A, y a ver qué pasa con la A. Eliminó todo lo que está a la izquierda del cursor. Y si pongo mi cursor aquí y quiero eliminar todo lo que está a la derecha con S, borras lo de la derecha. Entonces está diseñado para que cuando tú tengas tu mano izquierda sobre el teclado índice en la F, si subes el índice, un renglón tienes la R y estás haciendo zoom. Si bajas puedes hacer a la izquierda fading, a la derecha fade out, y con los dos deditos pequeñitos, el anular y el meñique, puedes cortar a la izquierda con la A y con la S puedes cortar al final. Está increíble y te vuelves ya... Te vuelve mucho más eficiente todo este asunto, ¿no? Luego, vamos a pensar que quieres navegar hacia abajo, así uno para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, pero esto no se puede hacer con las flechitas, sin embargo en tu teclado del lado derecho por donde está la ñ más o menos, donde debería estar la ñ hay una flecha que mira hacia abajo. Y con eso puedes navegar un canal para abajo, y con la flecha que está inmediatamente arriba puedes navegar uno hacia arriba. Y luego hay muchas otras funcionalidades que son medio esotéricas y las podremos ir explicando después, pero voy a explicar una más. Aquí en esto que se llama el notch o el empuje, le voy a decir que el empuje quiero que sea un segundo. Entonces si por ejemplo tenemos este clip seleccionado y te vas a tu teclado numérico, te fijas que en el más y el menos son teclitas rosa, en el teclado numérico, ¿qué pasa si le aprietas al más del teclado numérico? Te va avanzando. ¿Cuánto avanza? Lo que tengas en el notch uno, que en este caso es un segundo. Entonces cada vez que aprietas el más, lo mueves uno a la derecha. ¿Y el menos? Te regreso. Ok, y en el teclado normal, en donde está el punto o la coma, tienes esos mismos simbolitos. No punto y coma, sino el punto o la coma. Sí, punto y coma. Sí, punto o coma. Pero no te hace caso. ¿No te hace caso? Mira, arriba se está moviendo. Ah, ok. Ya vi qué está pasando. A ver, en configuración, otra. No, en opciones. Ok, ya vi qué es. Tenemos que activar este botoncito de aquí. Este botoncito azul, este, tiene que estar activado. A ver, ahora sí, muévele más o menos. Así que está. Entonces eso nos permite empujar algo a la derecha o a la izquierda con el teclado normal. Ahora, ¿te fijas que en el teclado normal tienes el punto y la coma, pero a la derecha y a la izquierda tienes dos simbolitos muy parecidos? Nada más que son como más grandes. Así. Ok. Si esto no fuera un segundo, sino que fue, se puso que es 500 milisegundos. Yo puse esto en 500 milisegundos, pero el siguiente valor encima de este es de un segundo. Entonces, como puse esto en 500 milisegundos, cuando tú aprietas a la derecha, esto se mueve 500 milisegundos a la derecha, medio segundo a la derecha o medio segundo a la izquierda. ¿Sale? Entonces, a ver, aprieta punto o coma y vas a ver que se mueve a la derecha o a la izquierda. ¿Cuánto? Medio segundo. Pero el siguiente valor en la lista es un segundo. Entonces, si le mueves a las teclas que están a la derecha o a la izquierda del punto y coma, se mueve más, se mueve un segundo o se mueve un segundo a la derecha o un segundo a la izquierda. Entonces, con eso, la verdad es que este teclado está maravilloso porque tienes chance de pues trabajar casi todas las funcionalidades directamente ahí y lo estás viendo, ¿no? No hay pierde. Está increíble porque te señala que es, está súper bien. Exacto, ¿no? Y es muy fácil acordarte de eso y si estás en clase, ninguno de nosotros se da cuenta que tú tienes ahí tu acordeón, ¿no? Incluso para el examen. Ah, me vale. Si quieres llevar tu teclado a sala de audio para cuando hagas el examen, ¿no? Lo tienes ahí. En sala de audio tenemos estos, estas cartelotes, cartelones así gigantescos para ver eso. Ya tengo permiso, entonces. Sí, exacto, ¿no? Y si no te lo llevas, tienes ahí el acordeón en frente de ti en sala de audio. Y una última cosa, vamos a entrar, por favor, en ventana y vamos a abrir la ventana de transporte. Ese 1 que ves ahí, ¿te fijaste que en la lista aparece un 1 raro, como diferente? Cuando te metiste en ventana. Así. Ese 1 es el 1 del teclado numérico, entonces si le das Command 1 del teclado numérico, abre y cierra esta ventana. Command 1 abre y o Command 1 vuelve a cerrarla. Ahora, ¿te fijas que está el metronomito en la ventana de transporte? A ver, vuelve a abrir, por favor, para que se vea. Command 1. Ahí está. Ok, en tu teclado numérico tienes el 7, el 8 y el 9, con colores diferentes, creo que son verdes. Sí. ¿El 7 activa el metrónomo? Cuando desactiva, es que lo tenía activado en esta. Luego, el 8, ¿qué hace según eso? El 8 te dice los compases, ¿no? El Count Off, pues tú ya sabes que es que si voy a grabar, a ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, y luego empezamos. Vamos a contar dos compases antes de empezar a grabar. Entonces, si activas el descuento o el Count Off, le pones, quiero contar dos compases antes de empezar a grabar para saber en qué tiempo estoy. Y lo puedo activar o lo puedo desactivar. Y el 9 activa otra cosa. Y si tenemos suerte, no sé si sea el caso, pero en el F11 de tu teclado también hay una figurita verde que dice Wait for Note. Pero ese no sirve, ¿verdad? Eso, ¡ah! Está haciendo cosas bien raras. Ya me desapareció todo. Pero ya volvió a aparecer. Ok, bueno. Eso es porque tu teclado de la computadora es más poderoso. O más bien, el sistema operativo es todavía más poderoso que el Pro Tools. Entonces, te voy a pedir que entres otra vez en Preferencias de la computadora. Y si fueras de... No, es que yo quiero que el teclado sirva exactamente lo que dice ahí. Por ejemplo, vamos a ver F1, F2, F3 y F4. ¿Qué es lo que hace? ¿Te lo pongo? Sí. No te deja, ¿verdad? Vamos a cerrar esto. F1, F2, F3, F4. Ah, están en los modos de decir. Y el F5. 6. 7. ¿Viste que está cambiando las herramientas? Bueno, si esto no estuviera funcionando... Ahora sí, por favor, voy a entrar en las preferencias de la compu. Y vámonos a Teclado. Y aquí no vemos ningún lugar de dónde cambiar estas cosas. Resulta que, por ejemplo, F11, si buscamos en el teclado normal, el F11 es como para subirle al volumen o a otras cosas del sonido de tu computadora. Entonces, hay muchas cosas que van a tener que asignarse desde aquí. Por ejemplo, vamos a ver si aquí en Dock o en Mission Control, muchas veces tenemos asignadas estas cosas. Por ejemplo, mostrar escritorios F11. Cuando tú le pones F11, se desaparece todo de tu pantalla, te deja un bordecito gris a los lados, y puedes ver el escritorio, y luego con F11 puedes regresar a ver lo que ya no está en el escritorio. Entonces, como el sistema operativo está usando F11, no te permite usarlo dentro de Pro Tools. Ahorita no lo voy a cambiar, pero si tú quisieras cambiar esto, puedes decirle, quiero usar esto, pero voy a usar la tecla de comando izquierda, comando izquierda, y además el F11. ¿Para poder hacer esto? Para poder hacer esta operación, ¿no? Entonces, digamos, conforme vayas usando el Pro Tools, puede ser que no todo funcione al 100%. Yo ahorita no lo cambiaría porque... Pero en realidad no uso F11 nunca. No, pero te voy a mostrar con mi pantalla cómo uso yo el F11. Igual eso te sirve también. Voy a dejar de compartir tu pantalla y voy a compartir mi pantalla. ¿Te has fijado que en las clases uso el libro, verdad? Y pongo el libro en una pantalla y uso el Pro Tools en otra pantalla y le cambio de un lado a otro. Entonces, vamos a suponer que estoy viendo este disco de media y abro esto. Y además, quiero abrir otra parte de la pantalla y voy a buscar, por ejemplo, aquí en favoritos, voy a buscar Dropbox y voy a buscar Sala de Audio. Aquí lo tengo. Y aquí tengo los libros. Te voy a presumir algo. Nos están pidiendo ya empezar a leer los libros del 2020 porque va a salir el libro de 2020 en los próximos meses y van a empezar los cursos. Entonces, yo me tengo que recertificar en los nuevos niveles de 2020. ¿Sale? Y entonces, aquí en libros de Pro Tools, no, vamos a ver aquí en libros segmentados, tengo, por ejemplo, el libro del 101, pero la nueva versión. Entonces, estoy apuntando ahorita como instructor nos dieron chance de esto y pues aquí ya tenemos este librito, ¿no? Si yo quiero el libro, en otra página le puedo dar click al botoncito derecho o el botoncito verde. Y ahorita todo esto es una pantalla. Ajá. Y si le hago control flecha izquierda, me voy a la pantalla que ya tenía. Y control flecha a la derecha, me vuelvo a ir al libro. ¡Ay, qué bien! Entonces, si estás trabajando en dos cosas a la vez y no tienes dos pantallas porque es muy caro conseguir una segunda pantalla, esto es como si tuvieras dos pantallas. ¿Ok? Entonces, si lo doy control flecha izquierda, me regreso a la pantalla 1, pero si le doy control flecha para arriba, te fijaste que aquí me pone mis pantallas arriba y me dice, esta es mi pantalla 1, mi escritorio 1 y este es mi escritorio 2 y todavía tengo otro escritorio más en el que yo puedo acomodar cosas diferentes. Entonces, me puedo ir con control flecha a la izquierda a los diferentes escritorios. Entonces, lo que hago en mis clases es que tengo el Pro Tools en una ventana y tengo el libro en otra ventana. Y muy fácilmente puedes irte de un lugar a otro. Si tú tienes tus emails en una pantalla y tienes el Pro Tools en otra o QuickTime en otra, puedes pasar como de una ventana a la otra muy fácilmente y por eso no conviene cambiar esto. Yo aquí en mis preferencias del sistema, aquí en Mission Control, dice que si aprieto control flecha para arriba, esto me lleva a justamente lo que te mostré hace rato, esta ventana de aquí, en donde veo todo lo que tengo aquí arriba y le puedo agregar un espacio nuevo aquí a la derecha o puedo reacomodar esto para que esté más a la derecha y esté más para acá y aquí tengo un espacio totalmente libre para hacer otras cosas. A mí me gusta usar esto, entonces aquí lo tengo tal cual. Yo no uso mucho ni el F11 ni esto, pero muchas veces... Por ejemplo, cuando estamos trabajando con Pro Tools y poner el libro, ¿no? Exacto, ¿no? Ahora, mira todo el tiradero que tengo aquí, ¿no? Bueno, voy a regresarme para acá y si tengo esto en ventana completa le puedo volver a dar la flechita para que me lo regrese. Así todo encimado en esto. Entonces, como muy poco funcional, darle clic aquí, leer y luego irme para acá y trabajar y luego leer y trabajar, ¿no? Entonces te conviene tal vez armar esto con diferentes ventanas o diferentes escritorios. Pero hace rato apretaste F11 y viste que desapareció todo en mi escritorio. Sí, ajá. Vuelvo a dar F11 y regresa. Entonces el F11 lo que hace es liberar tu escritorio y volver a activarlo. Pero lo que hago mientras lo tienes detenido, nada más, ¿no? Exacto. Yo lo que hago generalmente en mis preferencias es que aquí abajo en Hot Corners le doy clic y le digo si me voy, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí arriba a la derecha si me voy a la ventana hasta la izquierda, en esta esquinita le doy clic así en la esquinita o aquí en esta esquinita de mi pantalla estoy invocando lo mismo que si le apretara F11. Entonces mira lo que voy a hacer. Le doy OK, cierro esto. Mi mouse está aquí. Voy a mover el mouse hacia la derecha. ¿Sí lo llegas a ver? Lo voy a mover a la derecha y voy a darle como un tap en la esquinita de la derecha. Y viste que me desapareció todo. Y luego le vuelvo a dar un tap y me regresa todo. Entonces hay muchas formas de configurar tu compu para que esto te funcione mejor. O punto que estás buscando aquí esto lo podemos hacer una ventana entera. Pero entonces ¿cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Control flecha a la izquierda, ¿no? Y tal vez aquí estoy leyendo otro libro y lo pongo en ventana completa. Y si quiero regresar a trabajar control flecha a la derecha control flecha a la izquierda voy para acá. Incluso si tienes más pantallas como es mi caso déjame salir de acá ahí estás viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, no sé si estás viéndome a mí pero acabo de mover la camarita ahí está un reflector todo doradito. Esta es mi pantalla en la que a veces los veo a ustedes si te tengo acá y yo quiero verlos en las clases ahí como la cámara generalmente la pongo aquí viendo hacia mí es más natural estar viendo una pantalla atrás de ustedes como si los estuviera viendo a ustedes y en esta pantalla aquí tengo el Pro Tools. Ah, ok. Si tengo estas dos pantallas se duplica todo lo que hiciste tienes varios escritorios acá y varios escritorios acá. O sea, los dos los tienes en las dos pantallas. Sí. Y yo puedo pasar cosas de aquí hacia acá, mira cómo puedo pasar esto hacia la otra pantalla, ¿viste? Eso, qué increíble. Y se te libera mucho espacio porque a veces está todo amontonado. Claro, pero si tienes una laptop o tienes una computadora de escritorio y no tienes dos pantallas lo que te acabo de mostrar hace rato de control y flechita la de izquierda o la derecha te permite tener dos escritorios. Es como si tuvieras dos pantallas dentro de la misma computadora. Te repito de nuevo cómo hacer eso te metes en las preferencias del sistema te metes aquí en donde dice Mission Control y aquí ves cuáles son los comandos Control flecha para arriba en teoría te permite definir los demás escritorios y Control flecha para abajo te regresa a la aplicación en la que estabas. Ok. Y entonces F11 y F12 los dejo y pueden ver, ¿verdad? Sí. F12 nos permite hacer algo yo puedo activar aquí hay un déjame ver espérame tantito Automatically Arrange hay un escritorio adicional que se llama Dashboard que ahorita creo que no lo tengo activado pero por ejemplo aquí le puedo decir que agrupe las ventanas por tipo de opción por tipo de aplicación pero es muy muy útil esto bueno la cosa es que el Dashboard es algo que está hasta la izquierda déjame ver si me parece creo que no lo tengo activo pero hasta la izquierda puedo activar todavía una ventana adicional que se llama Dashboard aquí está en Off vamos a ponerlo como Space entonces mira si me voy a la izquierda o a la derecha tengo otro escritorio pero si me voy a la izquierda 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 llego a un como tablero en donde puedo poner cosas que podrían llegar a ser útil que si la calculadora que si el reloj mundial que si el calendario y aquí le puedo agregar más cosas hay un montón de widgets aquí que tú puedes agregar para que tengas aquí información no sé hubo una época que yo tenía que ver todos los días cómo estaba la cotización del dólar entonces yo me puedo meter a una página tal vez el Banco de México y ver cómo está el dólar y agregar un widget aquí en donde me pongo una ventanita de cómo está el dólar entonces esto es como un tablero adicional en donde tienes herramientas adicionales y puedes navegar muy fácilmente a la izquierda o a la derecha como si tuvieras tres pantallas o cuatro pantallas o cinco pantallas perfectamente pues no sé cómo viste ¿te ayudó? increíble sí no muchísisísimo Tomás súper útil me abriste muchos este panoramas y aquí ya con el teclado súper fácil bueno mucho más accesible que estar piqui piqui busque busque exacto ahora el día que sientas que no que esto está muy complicado y que por qué no puedo y demás recuerda que nosotros estamos nos sentimos igualito que tú cuando nos dijeras tú a ver toca una escala mayor en el piano o canta tal escala te voy a decir las notas y tú las tienes que cantar y vamos a solfear nosotros nos vamos a sentir igualito porque no se nos o sea no es algo que se nos haga tan familiar así cada quien pero bueno ya estoy aquí estoy contenta estoy descubriendo cosas muy padres y sé que me va a costar pero pues ahí voy exacto ¿no? pues muy bien muchas gracias de verdad y pues con todo gusto cuando necesitas otra asesoría con todo gusto ¿sale? agradezco mucho que tengas bonita tarde gracias igualmente bye 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 gracias